La sociedad mexicana nos colocó en una nueva realidad y esa nueva realidad nos obliga a entender los nuevos caminos y las nuevas actitudes que se deben de seguir. El día de ayer tuvimos la oportunidad de contar con la visita del Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El gobernador del Estado tiene muy claro y tiene también muy precisa cuál debe ser la ruta de la relación con el Presidente de la República. ¿Sería yo un imprudente desmedido o un torpe infinito si me dedicara yo a complicarme la vida en mi relación con el Presidente de la República? El Presidente de la República es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y debemos de propiciar, empezando por el Gobernador, una relación de respeto, una buena relación constructiva pensando en el bien de México y en el bien de Guerrero. Pero no solamente debe ser la relación de esa manera con él, sino con todos los actores políticos, en el Congreso del Estado y por supuesto con las fuerzas políticas, todas en el Estado, con todas las fuerzas políticas. estamos obligados a hacer más política, una política correcta, de diálogo, de entendimiento, de acuerdo, no de confrontación. Y este, amigas y amigos, precisamente es el camino que hay que seguir, de respeto mutuo, por supuesto, sin indignidades en una ruta de diálogo, de entendimiento y de colaboración institucional mutua. Sin caer nunca en actitudes que nos denigren, ni tampoco en actitudes en las que nos vayamos nosotros mismos a sobredimensionar. Ubiquémonos en nuestra realidad. Actuemos dentro de la nueva realidad que vive México y que vive también Guerrero. Esa es la ruta que hay que seguir. Y yo espero que entre todos y todas vayamos caminando, pensando, por supuesto, siempre en el bien de Guerrero, de los guerrerenses, de las familias, las que están en todas las regiones. En los próximos, en los próximos días, habremos de emprender una serie de recorridos por el Estado para hablar sobre los temas del fertilizante que, por supuesto, interesa mucho a los guerrerenses. En un nuevo manejo directamente por el gobierno federal y, por supuesto, por supuesto, con toda la disposición del gobierno estatal para colaborar, para que llegue a buen fin este programa con un nuevo manejo desde la Federación. Por supuesto, en estas giras y en estos recorridos, hablar de las inversiones y de las obras públicas que vamos a hacer en cada una de las regiones. Y yo creo que la ruta del Partido Revolucionario Institucional debe ser también paralela. Debemos caminar y debemos de recorrer nuestro Estado y hablar con nuestros militantes, hombres y mujeres, jóvenes, y abrirnos para nuevas expresiones. Sin duda, el Partido Revolucionario Institucional está obligado a hacer lo que tenga que hacer. Cambios de fondo, acciones de fondo, porque así ameritan las circunstancias por las que atravesamos. Señoras y señores, qué bueno que nos reunimos en este lugar, qué bueno que la figura de Luis Donaldo Colosio, sus ideales, sus expresiones, nos reúnan. Esto me parece que es muy importante y me parece muy correcto que estemos en este lugar recordando y rindiéndole homenaje a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Reciban todas y todos ustedes mi saludo respetuoso, mi ratificación de mi identidad como priista. Sin duda, sin duda, mi absoluta identidad con el Partido. Que me ha dado las oportunidades, todas, en mi vida política. Aquí estamos para decirle a México, a Guerrero, ¡Que viva Luis Donaldo Colosio! ¡Que viva! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva! ¡Que viva México! Muchas gracias.